La felicidad de estas personas es porque ya tienen su título de propiedad, pero que sean ellos mismos quienes te lo cuenten. Yo me encuentro muy feliz para recibir este título y con eso nos sentimos dueños absolutos del terreno que vamos a tener. Es por lo que estamos agradecidos con el presidente Arce por el trabajo que está realizando en favor de todas las comunidades del área rural. Las mujeres también podemos ser propietarias de nuestros terrenos, donde nosotros podemos trabajar. Mi esposa y yo estamos agradecidos siempre. Orureños y orrureños estamos saliendo adelante. Nuestro presidente Lucho Arce en el aniversario de nuestro querido Oruro ha entregado calidad de vida con vivienda, sistema de riego y agua potable, electrificación, títulos ejecutoriales y muchas obras más. ¡Servir a Oruro! ¡Haciendo las obras! ¡Gracias! ¡Gracias!